La quiebra de Horizonia, el operador turístico líder del mercado español y cuarto abastecedor para el país desde esa nación, así como la huelga de la aerolínea iberia, afectarán el flujo turístico hacia el Caribe mexicano. Rodolfo López Negrete, director general del Consejo de Promoción Turística de México, de entrada, descarta aquellas 700 españoles varados en Cancún por esa causa como se ha manejado. Dice desconocer las cifras tacta porque actualmente se acopia la información, pero garantiza que si el número que sea, se buscará la mejor forma para que todos regresen con bien a su país. Seguramente la gran mayoría de estos vacacionistas españoles han prepagado allá en España a Horizonia. Horizonia junto con Globalia y Viajes del Corte Inglés son las tres organizaciones, tres de las organizaciones más grandes y más importantes de generación de turismo hacia México. Sobre el inicio de 15 días de huelga del personal de tierra y tripulaciones de la aerolínea, tras el despido de 3.800 empleados que prevé la cancelación de más de 1.200 vuelos, el titular del CPTM dice que se reforzará la inversión. Bueno, el mercado español genera aproximadamente casi 300 mil turistas al año a México. Es un número que pudimos mantener al mismo nivel contra el 2011 a pesar de la crisis económica. Este tipo de incidentes como el de Horizonia, pues evidentemente nos preocupan, pero eso no implica que vamos a dejar de invertir y de promover en España. Por el contrario, a Severa López Negrete, es momento de seguir apostando al mercado ibérico porque eventualmente regresará y reconoce que habría una reducción en el corto plazo en el número de españoles hacia México, para lo que ya hay un plan B. Es de tratar de sustituir ese negocio lo más rápido posible con otros socios comerciales españoles con los cuales tenemos negocio. Ya nuestra oficina en España, que está dirigida por Javier Aranda, ya tiene instrucciones muy precisas mías de proponer un plan acelerado de cómo vamos a compensar el negocio que Horizonia va a dejar de generar a México. Detrás de la cámara, Giovanni Tamayo. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola. Gracias por ver el video.